Un día ha llegado un paquete de eso Eso ¿Mais? Creo que cada color tiene cada diferente sabor Creo que no No, no, no No, no No, no 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 En general, en un gran tipo de huevo. Huevo y huevo, huevo y huevo. No me parece que no me guste. No me guste. ¿Para qué es lo más? Sí, sí. Pero si es un poco más que me guste, no me guste. Y, pues, aquí el huevo está mejor. ¡Tienes! ¿Alco, lo he visto? No. No me ha gustado... No, no tengo ningún tipo de comida. Amiga, estoy escribiendo todo. Y dice... Ahora dónde entonces... Amaraná, cacahuata, pasa si triáng... trigo inflado con miel hay un snack se parece mucho en Corea también por eso no no se parece extraño me gusta esto me daría menos quiero me listo no no yo no no quedarme todo sí bra bien yo g ah y concepto de No, 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 no. Número 3 3 ¿Número 3? Número 3 Me gusta Pero me gusta No me gusta Es como la cirugía de salud Este tipo de bolsillo es un tipo de bolsillo pero hay algo que hay que hacer Aquí hay un poco de bolsillo Lo aspiado como el principio El tiempo es de frío ¿Qué Colorando? ¿Qué es lo que más? ¿Para? Es quitoеловек. No sé. Mejor de comer pero no es tan contenta. Es una cerveza de alcohol. Es bien que me guste. Nada estoy leyendo. No sé, pero no me guste. Antes, esto es así. Bastante. Es cacahuate, ¿no? Pero, ¿qué es ese? Algo amarillo, se parece, curry. Se dice cacahuate y miel, pero no sabe nada de miel. Algo dulce, pero no sabe de miel. Cacahuate. Me gusta esto. Es muy, muy duro para comer. Estoy preocupada por mis dientes para comer esto. Yo, no quiero más. Me gusta esto. Sabo, pero no me gusta. Y... ¿Verdad, yo? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de panahil? ¿Qué tipo de panahil? ¿No? Yo, panahil. ¿No? ¿Panahil de panahil? ¿Panahil de panahil? ¿Qué tipo de panahil de panahil? . . . . ¡Lo lovely! ¡Papá?, para. ¡Papá, ¡algá esta montando! ¿Ciela caliente? ¡Chile caliente en sí. ¡Era? ¡Papá. ¡Papá y chile ¿por qué es? ¡Papá y chile. ¡Papá! ¡Papá y chile. ¡Papá y chile al limón en sí. ¡Papá, chile al limón! ¡Era hoja para la salud. ¡Papá. ¡Papá y chile al limón en sí, ¡ahora! ¡Papá y chile a limón! ¿Oté? ¡Dale, pues, vamos a hacer un poco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! pero es que no es así ¡No! ¡Han y mi mago ¡Opa! ¡Han y mi mago ¡Opa! ¡Han y mi mago! ¡Oh! ¡1,1! ¡Oh, ¡i-go! ¡Painapple no se me da nada! ¡Garúrra a darme de todo el agua! ¡Oh, no! ¡Anda, esto es genial! ¡Oh, esto es genial! No, 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 no. Está entretenido, no? Se lo va a la más fuerte, la más fuerte. ¡Vamos! ¡Mexico de verdad! Esto es como esto solo, ¿cómo se puede comer? ¿No? Así es como frito. Es importante tomar la thoughta . No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ver ¿qué tal? es bonito no tiene nada tal vez no se dejo no está bien chile y se dejo si, si quieres, es 1.5 así tú lo haré el deramante No es bueno El sabor es bueno ¿Qué es lo que más te gusta? Es un cookie Es muy bueno Es bueno, es bueno Me voy a probar Es bueno Es bueno Es bueno Es un coco Es bueno 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 Es una buena Es un sabor Es algo Es bueno Es bueno Es bueno 3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. Esto. Este naranja? ¿Porque tiene color de naranja? Este coco. pero por que tiene ese color? no se ve rico con ese color, seria mejor si hubiera tenido color de blanco coco es blanco no? coco originalmente tiene color de blanco pero por que tiene ese color? se ve peor me gusta mucho me gusta mucho yo daría cuatro y medio